Recientemente se materializó la entrega por parte del Gobierno Regional de Recursos a la Fundación Síndrome de Amor, organización sin fines de lucro creada en la ciudad de Puerto Montt durante el año 2012 por un grupo de madres y cuidadoras de niños y niñas con síndrome de Down. A respecto, el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, señaló que estamos apoyando 50 familias vinculadas a la fundación con 20 millones de pesos que entregamos y tienen un sentido humano con la finalidad de otorgar una ayuda integral junto a profesionales que acompañarán a estas familias. Poner más donde a veces no se ha puesto nunca ni un recurso y poner donde más requerimientos de inclusión se requieren. Yo creo que acá hacemos felices no solo a 50 personas que ahí participan desde niños de 0 años hasta 60 años, que hay algunos que sabemos que están participando, sino que acá estamos incorporando una mirada distinta del Gobierno Regional. Muchas de las asignaciones directas que vamos a hacer van a ir encaminadas a este tipo de organizaciones que pocas veces han recibido apoyos porque de alguna u otra manera estaban un poco, yo decía, un poco explícitas en las prioridades de nuestro Gobierno Regional y creo que estas son las cosas que queremos empezar a hacer. En tanto, Elizabeth Biaba, presidenta de la Fundación Síndrome de Amor, valoró este apoyo con el que dijo vamos a poder continuar nuestro trabajo con talleres de lectura, matemáticas, teatro, transición para la vida independiente, de estimulación cognitiva y otros. El trabajo que nosotros estamos haciendo es talleres para todas las personas con síndrome de edad. No tenemos límite de edad, por tanto tenemos chicos desde los cero hasta adultos. Y otorgamos talleres de lectura, de matemáticas, talleres de teatro, TBI para transición de la vida independiente, talleres de estimulación cognitiva. Así que esos dineros nos van a ayudar en parte a poder continuar nuestro trabajo que ya ahora este año estamos cumpliendo 10 años en Puerto Montt desde que nos creamos. Por su parte, el consejero regional Manuel Rivera explicó que necesitamos tener empatía y conocer la realidad de cada niño, sus familias y los profesionales a cargo. Este es un aporte muy importante que entrega el Gobierno Regional y me alegro de que esto haya ocurrido porque muchas veces no conocemos todos los problemas que existen en la región, pero siempre a las puertas del Gobernador y del Consejo Regional van a estar disponibles en estos casos. Una propuesta que trabajamos en conjunto con todo el cuerpo colegiado del Consejo Regional y en la Comisión Social. Hay que tener empatía, colocarse en el lugar de ahí, de la Fundación. Conocer la realidad de cada niño y cada madre, cada padre que trabaja con sus niños y los profesionales. Creo que fue un aporte muy importante, muy importante del Gobierno Regional y me alegro que se hayan acercado este año acá. Porque a veces no conocemos todos los problemas sociales que pasan en la región. Pero siempre las puertas del Ejecutivo y los consejeros regionales van a estar disponibles en estos casos. Únicamente felicitarlo y que sea muy progresoso para ustedes, para este niño, para esta niñita, para el dedito, para todos ustedes. Este proyecto está orientado a mantener la entrega de una atención terapéutica integral y especializada a más de 50 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con síndrome de Down y sus familias. Esto a través de la realización de atenciones en variados formatos, acotadas a sus necesidades y características individuales. Los servicios serán entregados por parte de un equipo multidisciplinario compuesto por dos terapeutas ocupacionales, una psicóloga, un técnico asistente de párvulos y una fonoaudióloga de lunes a viernes y están distribuidos en atenciones individuales a usuarios con síndrome de Down y a sus familias, atenciones en dupla profesional, atenciones grupales y talleres formativos a padres y cuidadores.